No puede continuar y tenemos la confianza que va a llegar un momento en que esta situación a la que han sometido de pobreza, marginalidad, de falta de recursos, de maltrato y de asesinato y abuso y persecución a dirigentes políticos va a terminar, va a terminar en algún momento y para lograr ese camino nosotros siempre los vamos a estar apoyando y siempre vamos a estar ahí. Creo que a diferencia de otros momentos en que era más claro cuál era la solución que la oposición tenía que tomar frente a una actitud del dictador, nos encontramos en un momento particularmente complejo por todos los elementos que tú describes, Gaby. O sea, creo que es un escenario político el que enfrentan a partir de este domingo muy complejo, pero me parece que la estrategia que están siguiendo es la correcta. Es la estrategia de un demócrata que sigue defendiendo la norma constitucional sobre la cual fue electa y que en el fondo es la que debiera primar en todas estas situaciones que estamos viviendo. Creo que es muy importante lo que tú planteas, Gaby, en el sentido de documentar lo que se viene y en esa documentación y en esa visibilización también vamos a estar nosotros. O sea, en darle cuenta al mundo de lo que va a ocurrir este domingo y de lo que va a ocurrir una semana después con la consulta de ustedes. O sea, en esa documentación creo que me parece fundamental, sobre todo de cara al domingo y de cara a lo que se viene en la semana siguiente. Para Latinoamérica esto es muy complejo porque efectivamente la red que muy bien describe Gaby se ha extendido a muchos países y desafortunadamente en los últimos meses y en el último año hemos visto cómo los cómplices políticos del dictador Maduro han retomado desgraciadamente el poder en algunos países, lo que le vuelve a dar aire a estas ideas trasnochadas de dictadura enmascaradas sobre esta figura de socialismo del siglo XXI que sabemos perfectamente que no es más que las mismas ideas trasnochadas que hemos venido escuchando por los últimos 200 años que solo han llevado a los países a la pobreza y a situaciones extremas entre hermanos de un mismo país. Entonces es preocupante lo que pasa en Venezuela especialmente ahora por este rebrote de estos cómplices que han ido extendiéndose a otros países y que desgraciadamente vemos que con argucia vuelven a posicionarse en determinados países de la región y que van a tratar de también hacer lo suyo para que esta cáscara antidemocrática en Venezuela también se mantenga. Pero somos muchos los que vamos a hacer fuerza y somos muchos los países democráticos que vamos a seguir defendiendo y dando a conocer al mundo lo que ustedes están planteando y sobre todo creo que las señales que vienen de Canadá, de Estados Unidos y de la Unión Europea respecto a lo que se viene el domingo y lo que se viene hacia adelante son también muy decidoras en el sentido de mostrarnos una clara decisión de esos países de no seguir avalando y de apretar incluso aún más la situación que se está viviendo en Venezuela y en el fondo acorralar aún más a este dictador hasta que llegue hasta una situación sin salida. Y efectivamente como bien decía José Jaime y también como bien lo decía Gaby se ve con preocupación como un modo de lograr cosas que se han integrado en Venezuela se ha ido replicando o se han visto células en distintos otros países del continente que obviamente tienen ese mismo foco, esa misma mirada, esa idea de tomarse el poder con las vías democráticas para luego desinstitucionalizarlo totalmente y convertirse en una fachada de dictadura pero basado en una elección democrática originaria esa misma lógica de pensamiento es la que estamos viendo en algunas figuras en Chile, en Perú, en Ecuador, por de pronto en Argentina y Bolivia y otros países del continente y también lo están viendo ustedes José Jaime en Colombia entonces efectivamente lo del domingo en Venezuela tiene que ser nuevamente una llamada de alerta para todos los demócratas del continente a no dejarnos estar en nuestra lucha no claudicar en esta batalla que tenemos no solo ustedes los venezolanos Gaby sino que todos los demócratas del continente porque ustedes recuperen la libertad y a través de ustedes esa libertad también vuelva a otros países que se están contagiando con el virus no el COVID sino que el virus antidemocrático que Chávez metió en nuestra región y que Maduro ha seguido expandiendo lucha друг Gaber y con